La charanga cuartelera Cabo Maclovio y la sargento Pérez Que abandonen sus deberes y vamos a gozar Agárrese una gordita, y aquí está Guarao Morena No importa lo que le toque, lo importante es pachanguear El cliente sube a esa panza y acérquese a la compañía Y a ritmo de cadenita vamos todos a bailar ¡Ajú! ¡Ajú! Allá en el arroyo sale una bocala Dicen que es tan bella como la alborada Cuentan que la han visto desnuda en la montana Y que la acaricia el sol de la mañana Cuando hay emerge del agua todito en el monte se alborota Braman los toros patreros que espantados se camortan Ladran los perros villanos, se espantan las cuacharajas Zumba, susurro del viento y se revuelve en la hojarasca Cuando hay emerge del agua todito en el monte se alborota Braman los toros patreros que espantados se camortan Ladran los perros villanos, se espantan las cuacharajas Zumba, susurro del viento y se revuelve en la hojarasca ¡Qué alegría me da cuando te veo bailar guaracha! Compaso bien sabrosito, bien marcadito, linda muchacha ¡Qué alegría me da cuando te veo bailar guaracha! Compaso bien sabrosito, bien marcadito, linda muchacha Eres un genio mi vida con tu forma de bailar Te aplaudo con alegría porque no pierdes el compás Yo veo que tú lo bailas y me tienes que enseñar No me lo niegues mi vida y ese modo de bailar Yo veo que tú lo bailas y me tienes que enseñar No me lo niegues mi vida y ese modo de bailar La otra noche que fui a casa de Pablo Hacía un calor del diablo y me salía el patiecito Cuando de pronto allá por lo oscurito Miraba una pareja que se daban besitos De linduras se agarraban las manos Se pasaban el chicle y se daban más besitos Pero hay sorpresa, hay si vieras mi hermano Cuando se despidieron y oí sus nombresitos ¡Hola! ¡Hola! Una voz decía temblando Ay José de mis amores No sabes cuánto te quiero Y otra voz le contestaba Yo también querido Pedro Una voz decía temblando Ay José de mis amores No sabes cuánto te quiero Y otra voz le contestaba Yo también querido Pedro Ayayayaya Qué amor tan extraño Ayayayaya Cómo me hizo daño Ayayayaya Qué amor tan extraño Ayayayaya Cómo me hizo daño Cubana tiene un perro que se llama Faraón Tiene los zapatos blancos Tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró Cubana tiene un perro que se llama Faraón Tiene los zapatos blancos Tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró Si ese perro por la grasa Y me muerde yo lo agarro y lo mato Enseguida yo lo cojo de una pata Y lo boto lejos, lejos Y se lo coma el gallinazo Juan Amarra el perro Juanita Ritón Juan Amarra el perro Amarra ese perro Juan Amarra el perro Tú puedes morder Juan Amarra el perro Si tú no lo amaras Juan Amarra el perro Yo no vuelvo más Juan Amarra el perro Amárralo mal Juan Amarra el perro Mejor que me voy Juan Amarra el perro ¡Eh! ¿Qué dice? Parece que fuera nada Pero es un caso muy cierto Parece que fuera nada Pero es un caso muy cierto Que el músico que es más fina Se le muere el instrumento No, no te hagas el a de mí 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 ¡Viva!